La idea de que Dios había creado a la humanidad a su imagen y semejanza fue compartida por la mayoría de los científicos occidentales hasta mediados del siglo XIX. Pensaban que esta fuerza divina había concebido a todas las criaturas del planeta, hasta que llegó Charles Darwin. Aunque ya había voces que hablaban de la evolución de las especies, el naturalista británico fue el primero en ofrecer evidencias para explicar el mecanismo que la hace posible. La selección natural. Su teoría cambió radicalmente la biología, dando otra explicación del origen del ser humano y lo convirtió en uno de los pensadores y científicos más importantes de la historia. Pero para eso antes tuvo que embarcarse en un viaje extraordinario, hacer cientos de experimentos y escribir durante 20 años. En 1831 Darwin tenía 22 años y estudiaba en la Universidad de Cambridge, cuando lo invitaron como naturalista a una gran expedición. A bordo del HMS Beagle, Darwin pasó casi 5 años recorriendo varios continentes, empezando por Sudamérica, de donde regresaría con decenas de ejemplares vivos, ilustraciones y fósiles. De hecho, estos fósiles le dieron una de las primeras pistas sobre la evolución. Por ejemplo, al ver los restos de un milodón, un animal gigante similar al oso perezoso, pensó que el parecido no podía ser coincidencia, tenía que haber un parentesco con la especie actual. A su paso por las Islas Galápagos, Darwin pudo observar especies como las tortugas gigantes, que vivían en entornos próximos pero tenían variaciones físicas únicas en cada isla. En las zonas húmedas, donde la vegetación era abundante, las tortugas tenían el cuello corto y el caparazón en forma de domo, mientras que en las islas, con un ambiente árido, tenían el caparazón más plano y el cuello más largo. Pero, ¿cómo se explica esa diferencia? A su regreso, Darwin pasó tiempo observando cómo, cruzando ejemplares de una especie, los criadores de animales y los jardineros creaban nuevas variedades. Vio que, para tener éxito creándolas, la selección artificial por parte del hombre era clave. Darwin pensó que el mundo natural probablemente hacía el mismo tipo de selección, pero no podía entender cómo ocurría, hasta que leyó a Thomas Robert Malthus, un intelectual británico del siglo XVIII. En su ensayo sobre demografía, Malthus decía que en un momento de crecimiento en Europa, la población aumentaría mucho más que los alimentos disponibles, y eso, decía él, provocaría una lucha por la supervivencia. Esa idea ayudó a Darwin a explicar el esquema evolutivo. En la naturaleza existe una lucha por la supervivencia, en la que no necesariamente sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las condiciones del ambiente donde vive. Si un ser vivo tiene algún rasgo que lo ayuda a sobrevivir, va a tener más éxito a la hora de reproducirse, mientras que el que no se adapte va a morir sin dejar descendencia. Las criaturas con mayor éxito reproductivo pasan ese rasgo a su linaje, y así sucesivamente, hasta que las variaciones acaban derivando en una nueva especie. Por eso, las diferencias entre las tortugas que vio Darwin en las Galápagos eran producto de la evolución. En un ambiente árido, las del cuello largo podían llegar a los arbustos y alimentarse, mientras que las que habitaban en un ambiente frondoso podían comer pasto y protegerse de los depredadores gracias al cuello corto y al caparazón en forma de domo. Darwin propuso la idea de que todas las especies, incluida la humana, no nacieron de forma independiente, sino que descendieron de un ancestro común. Y según el naturalista británico, a partir de ahí la vida en el planeta empezó a diversificarse. Veinte años después de su viaje en el Beagle, Darwin había escrito miles de páginas, pero no había publicado ninguna. Quería tener evidencias irrefutables, quizás porque sabía que su teoría iba a suponer un cataclismo. Pero todo cambió cuando recibió una carta de Alfred Russell Wallace, un admirador y colega naturalista que le contaba que había llegado a la misma conclusión. La evolución se producía por selección natural. Ante el pánico de que Wallace fuera reconocido como el único autor de la teoría, los dos naturalistas llegaron al acuerdo de presentar una carta conjunta explicando sus hallazgos. Pero al publicar Darwin un año más tarde su libro titulado Sobre el origen de las especies, éste traspasó la esfera científica y con el tiempo se volvió una celebridad, no sin antes sacudir los cimientos de la Gran Bretaña victoriana. Como Copérnico en su momento, Darwin lo cambió todo al explicar que la diversidad del mundo se debía a un hecho biológico, donde Dios no intervenía. Darwin bajó al ser humano al mismo nivel evolutivo que el resto de criaturas del planeta. Avances científicos permitieron comprobar su teoría y hasta la Iglesia Católica acabó aceptando, décadas más tarde y con matices, que la evolución era compatible con la fe. Y hoy, más de 150 años después de que el mundo viera la teoría de Darwin, sabemos que la evolución es un hecho. El planeta sigue cambiando, a veces de forma dramática. Y nosotros cambiamos con él. De Darwin se cuentan muchísimas historias y muchísimas anécdotas, pero hay una especialmente curiosa. Se dice que pasó un tiempo en la Patagonia tratando de encontrar un ejemplar de Ñandú pequeño, que es un tipo de ave. Y lo hizo, lo encontró, pero el tema es que lo encontró en su plato, se lo había comido sin darse cuenta. El tema es que con los restos que sobraron, los huesos, las plumas, el cuello, la cabeza, consiguieron formar un espécimen y hoy en día este animal está en el Museo de la Sociedad Zoológica de Londres exhibido. Si te ha gustado este vídeo dale a like, proponnos otros temas para próximos vídeos y para no perderte los siguientes, suscríbete.